de esta alerta. Y en términos generales estamos ahorita monitoreando, ayer hubo una reunión en Santa Rita Tlahuapan de los secretarios que intentan recuperar pagos de indemnización de derechos de vías y anunciaron ellos un bloqueo al Arco Norte, no es territorio poblano, sin embargo estamos pendientes de que se pueda tener alguna interlocución y que esto se pueda evitar. Es lo que tenemos, señor gobernador. Muchas gracias, secretario. Seguimos atentos.